¿Quién es tan orgulloso del lugar en el que nació? Todos responderíamos que sí, pero hay algunos argentinos que podrían estar más orgullosos que todo el resto. Es que tres zonas de nuestro país son candidatas a quedarse con el mote de mejor pueblo del mundo. Y no hay pecho que aguante ese orgullo que ya llevan dentro. Ante la Organización Internacional del Turismo se presentarán las localidades de Caviahue, Copahue, en la provincia de Neuquén, San Francisco de Alfarsito, en Jujuy, y Trevelin, en la provincia de Chubut. Caviahue y Copahue forman un mismo municipio en el que encontramos pistas de esquí, aguas termales, un volcán y una zona de araucarias que forman un bosque nativo único. Trevelin está casi en la frontera con Chile. Cercado por la cordillera, la entrada al pueblo es de cuento. Hay pintorescas calles pobladas de rosedales y su principal característica, las típicas casas galesas con té y tortas que son inolvidables. Y Alfarsito es una joya perdida en el norte. La comunidad se encuentra a 170 kilómetros de Jujuy, en donde aún se mantiene el estilo de vida que llevaban los collas hace cientos de años. Las tres argentinas llegaron a la final porque cumplieron algunas condiciones. Tener hasta 15.000 habitantes, estar situados en un paisaje natural o cultural característico y compartir valores y estilos de vida propios de su región. La pregunta es inevitable. ¿Quién será el ganador?